Que ir a este, cajera para tortillas, pasar kilos de cobrar. ¿Y o qué? ¿No te vas a dormir? Puedes estar herriendo a maíz. Oiga, no tiene maíz. Herriendo a maíz. Mujer para tener barra de barra. Me sube y canto, guau, guau, arna. Promotores centrales de vecino. ¿De qué te quejas si ya tienes tu trabajo? Pues ya estoy parada nomás. Ya vende ya, Fran. Amor, aposentate amor. Ay, Sebo, no te quieres mover. No te quieres, no quieres estar parada. Y eso es igual. Pero ya es el sitio empleada responsable, activa, de noves al sábado de 9 a 7 o de 8 a 7 por semana. No, no te reconozco. Ni tú. Hombre, no. ¿Qué es que es el hotmail? ¿Cuál hotmail? Mi correo. Vigila, ya. Mira, no te vas grabando. No estás negra, yo estoy buena. Ya.